Yo vi Skype a Ileana Rodríguez, directora del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campo Ciudad de México. Ileana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenas tardes. Bien, vemos que Donald Trump amenaza con retirar el apoyo económico a países centroamericanos de no detener a esta caravana migrante. ¿Qué opinas? Bueno, pues sí hay una corresponsabilidad por parte de todos los estados involucrados. Recordemos que además de las ayudas que ya hay actualmente a Centroamérica y a otros países, Estados Unidos tiene programado un préstamo de más de 65 millones de dólares para el siguiente año que va a impactar al llamado Triángulo del Norte, que son precisamente Honduras, Guatemala y El Salvador. Ese plan lo que promueve es en realidad tener un eje de tres partes o una hélice que va a ser básicamente la democracia, la seguridad y la gobernanza. Con esto lo que pretende es incentivar a los estados a tener mayor estabilidad, un mejor estado de derecho, un mayor desarrollo económico, una educación y servicios sociales que induzcan a una mayor prosperidad, que inhiba la expulsión migratoria. Y sin duda entonces Estados Unidos se siente con la capacidad de que si estos estados no ponen un freno a estas oleadas de migrantes que están llegando a los Estados Unidos, estas ayudas y este programa no será ejecutado. Entonces hay una corresponsabilidad tanto de aquellos estados que van a recibir este préstamo como de los Estados Unidos que están en la capacidad también de encaminar y exigir el cumplimiento para ello. Y Liana, ¿qué respuesta se ha visto hasta el momento de estos países centroamericanos? ¿Qué es lo que ha dicho México hasta el momento? ¿Se ha sabido algo? Bueno, hasta el momento no ha habido un pronunciamiento como tal porque México entra en una negociación distinta en el sentido que efectivamente nosotros somos como un estado tapón de todos estos flujos migratorios, pero el incentivo dentro de lo que tiene que ver con la nueva política fiscal que se va a implementar a partir del próximo año y los convenios de cooperación migratoria que ya tenemos desde 1960, más desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente, con una migración ordenada en materia laboral, hablan de un discurso que puede ser distinto al tono amenazante que está ejerciendo en este momento el mandatario estadounidense. En este momento, pues el futuro mandatario de esta nación lo que está diciendo es que habrá incentivos en el desarrollo de las comunidades y un reparto más justo en empleabilidad y otros temas que puedan inhibir prácticamente los flujos migratorios. Pero claro que esto es un proceso mucho, muy lento, lo estaremos viendo en los próximos años. Y Liana, esta caravana, esta última caravana, sabemos que se formó con unas 160 personas, como lo mencionábamos hace unos momentos, poco a poco se fueron integrando más familias, ahora son cientos. Expectativas de su paso por México, ¿crees que lleguen hasta la frontera? La última se fue desintegrando. Bueno, eso es regularmente lo que ocurre, sobre todo no solamente por las restricciones legales de cada estado, sino también por la violencia a la que se ven sometidos los propios migrantes. Yo no creo que si esta llega a tener un alcance superior en número, sea posible que se detenga. Finalmente siempre buscará la forma de llegar hasta la frontera norte. Sin embargo, sí pueden haber mecanismos que desincentiven su marcha, justamente por los candados de migración que México puede imponer. Pero también somos un país que pretende respetar los derechos humanos, así es que tendrá que hacerlo bajo la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Migración para poder llevar a cabo los retornos de aquellos migrantes que sean detenidos entrando al país de manera indebida. Liana, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente gracias. Buenas tardes. Y bien, en otro tema, hoy compareció ante el Senado el titular de la Secretaría de Comunicación.